Muchas grandes historias de héroes en Colombia son completamente anónimas. La pasión, la fuerza, la ira y el amor son protagonistas en nuestra historia de hoy. Esto es Encuadro Entretenimiento, soy Fabián Peñaranda y hoy te presentamos, en nuestra sección de recomendados, La pasión de Gabriel. Escrita por Diego Vázquez y dirigida por Luis Alberto Restrepo en 2008, La pasión de Gabriel es una película colombiana basada en diferentes historias de héroes colombianos completamente anónimas. Se nos muestra como base la historia de Gabriel, un sacerdote que se ha entregado a su población y para la población se ha convertido en alguien completamente necesario. Gabriel es un sacerdote motivador y lleno de fe, pero se ha enamorado. Interpretado de forma maravillosa por el gran Andrés Parra, este personaje entonces nos muestra el calvario que tiene que vivir para no tener que escoger entre el amor y su profesión. ¿Qué es un vinito? No, padre, usted mañana tiene misa de seis. Pero a este punto de la historia sus problemas apenas comienzan, pues la población para la que Gabriel ha estado trabajando recibe órdenes de grupos armados independientes, lo cual no hace sentir muy cómodo al sacerdote. Sobre todo cuando este en un momento de reflexión se da cuenta que el único destino que tienen los niños de la población es tomar un arma e irse a la selva. Es así como comienza una fuerte batalla por parte de nuestro protagonista para preservar su amor y la libertad de su población. Hágame el favor y me explica cómo hizo para meterse en problemas con la población, con el alcalde, con el comando del ejército y hasta con los señores de la guerrilla. Y es que algo muy característico de este personaje es la fuerza y determinación que tiene a la hora de enfrentarse con su contraparte. Un dato muy interesante sobre la selección de personajes para esta película es que Luis Alberto Restrepo, el director, siempre había considerado a un actor alto, atlético y con rasgos indígenas para el personaje de Gabriel. Pero luego de conocer a Andrés Parra y jugar con algunas escenas, se dio cuenta que era el actor indicado. Por su parte, Parra, que sabía muy bien que su perfil no era el del personaje, asistió al casting solamente con la excusa de conocer a Luis Alberto Restrepo. María Cecilia Sánchez fue la encargada de personificar a Silvia. Esta joven actriz nos da una interpretación muy sutil y a la vez con una fuerza escénica increíble. Y es que este fue el primer proyecto protagónico para ambos actores, lo cual los llevó a crear un feeling bastante representativo e importante para la película. Resultando en un éxito rotundo y grandes reconocimientos como el que recibió a Andrés Parra en el Festival de Cine de Guadalajara. Y es que este proyecto rápidamente se convirtió en una película emblemática para la carrera de Parra y la de María Cecilia Sánchez La lucha por los derechos de su comunidad y por amar a una mujer sin perder su vocación es la cruz que tiene que cargar Gabriel, el protagonista de nuestra historia recomendada el día de hoy. Espero que próximamente te des el gusto de ver esta increíble película colombiana. Gabriel, váyase. ¡Gabriel! ¡Gabriel! Esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado nuestro recomendado de esta semana. Si es así, déjame saberlo con tu like y si quieres seguir viendo contenido como este, suscríbete a mi canal. Nos vemos en un próximo video.